...fanáticos, le hemos pasado la voz a los mejores periodistas deportivos del país. Y como ellos no podían, hemos invitado, no mentira, mentira, van a venir los mejores periodistas deportivos del país. Por ejemplo, el señor José Carlos Almentaris, por favor, la cámara te buja. Usted le va a dar qué cosa, cuál es el deporte, yo sé que usted sabe absolutamente todos los deportes, pero ¿cuál es el que más? Bueno, usted dirá, he visto fútbol, atletismo, tenis, volei, estamos preparados. Polideportivo, todo. Sí, ahí vamos a meterle mucho corazón, mucho conocimiento. ¿Cuál es el nombre del equipo? Tú sabes que lo estamos resolviendo aún, pero por ahí te puedo dar una pista, el señor que está atrás suyo. ¿Y ese es el nombre? Se llama Mbappé y sus amigos. Tú tienes una fe, pero increíble, eso me gusta, tú siempre vas al choque, ¿no? No, yo soy un tipo que conoce un montón de deportes, ¿no? ¿Cuál es el deporte que más está familiarizado, señor Marquez? Pelota vasca, pelota vasca. Pelota vasca, pelota vasca. Mira, mira, están poniendo guapísimo al señor Pedro García, una institución del fútbol. Señor Pedro, ¿cuáles son las expectativas para el encuentro del día de hoy? No grabaron lo que conté del huelga y playa, ¿no? No, no, eso no. Eso sí. Sí, 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 sí. No era yo, estaba volteado. No, no hay que mandar tu imagen impecable, eso no sale. ¿Cuáles son las expectativas para el día de hoy? Hay equipo fuerte, mira, mira. Tenemos un equipo experimentado, mira, claro. Eso lo has dicho por el señor. Las canas son todo, entonces tenemos un equipo sabio. Pero ahí entre canas hay nivel, ¿ah? Ahí está Larry también. Ahí está Larry. Larry, claro. Diego, ¿quién crees que es la figura de tu equipo? El que tú, uno a uno, mandas al choque. José Carlos Almendariz, lejos. De arranque. De arranque, el que más sabe. Pero perfil bajo, además, ¿no? Perfil bajo, o sea, frente alta. Y si tuvieras que ir en un choque, digamos, de conquista, de llegar a buscar al equipo rival, las reservas del equipo rival, ¿a quién mandarías a conquistar? Yo la conquistaría a Daniela Fernández, el equipo rival. Caramba, qué galán, Diego Rebagliati. Mira. No, pero falta la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Daniela Fernández? Ah, porque es la más bella del otro equipo. Dice, porque es la más bella del otro equipo. Cabe resaltar que solamente hay una mujer por equipo, pero bueno, Rebagliati ha metido en su piropo cuando lo vamos a bajar. No es Janet. En nuestro equipo la más bella no es Janet. ¿Cómo que no es la más bella? ¿Quién es en tu equipo? Marquina. Mira esa belleza, por favor. Una belleza natural, señor. Lo que él espera es que tú le contestes. No, el más bello... Tú, ya, Michael. Vamos de nuevo. 3, 2, 1, corta. ¿Dónde está la belleza de tu equipo, Michael? ¿Dónde reside? Pensé que el turno de Rebagliati ya había pasado. Está bien, Michael Zucker es un tipo agraciado, digamos, ¿no? Aunque tiene unas entraditas acá que ya parecen de reventa, hermano, ¿ah? Unos canjecitos hay que sacar, creo. No, pero eso puede reventa. Se viene el canje de injerto de pelo. Te mataron, pues, te mataron. Señor Cazañeto. Sí, señor. Hablando de injerto de pelo, ¿no? No, no, ¿tú estás bien o no? Yo estoy bien... ¿Injertado? Bien complicado, en realidad. Ya estamos listos para empezar, entonces, por favor. Salimos, salimos. Sale el equipo a la cancha, programa especial de 100% Fanáticos. Increíble, va a estar. Fanático, no dejes de ser parte de la nueva temporada de 100% Fanáticos. Vienes hasta el 12 de agosto para ingresar a www.movistardeportes.pe slash fanáticos e inscribir a tu equipo.